Me fuiste de mi lado porque tú pensaste que con dejarme solo iba a cambiar tu vida Y yo fui comprender el por qué me dejaste, no sabía responder al que me preguntaba Al que era por culpa mía la gente murmuraba que tú eras una dama decente y muy digna Que yo era un hombre malo decía tu familia y que tú vivías muy mal con lo que yo te daba Que yo era un hombre malo decía tu familia y que tú vivías muy mal con lo que yo te daba Pero, aunque al pasarte los días se han dado cuenta que yo fui un hombre correcto en toda ocasión Que no vivías ni una reina por mi pobreza, pero que nunca fallé mi obligación Ay, que no vivías ni una reina por mi pobreza, pero que nunca fallé mi obligación Porque se han dado cuenta como fue el problema Se han acabado un poco las sabladurías A mí no me interesa esa actitud grosera Ay, porque al final de cuentas sigo siendo el mismo Y no me han destruido como ellos creían Porque yo me sostengo como el gallo fino Que ya se está muriendo pero en la agonía Le mete el pico al otro y lo deja tendido Ay, que ya se está muriendo pero en la agonía Le mete el pico al otro y lo deja tendido Hombre, por esta causa es que siempre sigo adelante Aunque muchos han querido verme rodando Y si resbalo me agarro y nunca me caigo Y a pasos lentos sigo mi tarea triunfante Y si resbalo me agarro y nunca me caigo Y a pasos lentos sigo mi tarea triunfante Y si resbalo me agarro y nunca me caigo Y a pasos lentos sigo mi tarea triunfante